bueno acá tenemos la válvula y todos los chiringbolos que sacamos de esa etapa y antes de la vuelta me habían preguntado cómo se limpiaba la válvula y cómo controlamos si está torcida bueno hay varios métodos pero para tener una noción para algo práctico que vos tengas una válvula que pegó en un pistón y sepas si está torcida o no puedes agarrar la válvula y colocarla en un taladro, un taladro común, normal, la colocas así y la haces girar y esto te va a dar una noción si la válvula está torcida o no ahí lo que parece torcido es mugre te voy a mostrar más o menos la manera que yo utilizo para limpiar esto la que yo utilizo no la correcta esta es una de las fórmulas que yo utilizo a veces se confunde mucho lo que es lo que yo hago está y lo que es correcto o técnicamente correcto yo no soy un profesor ni nada por el estilo yo simplemente subo vídeos de mecánica así que no me van a decir que técnicamente y todo lo demás no 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 escuchame yo subo lo que yo hago si te gusta lo mira si no te gusta no lo mira es sencillo esto es un canal que es un blog de mecánica no De repente si tenemos un pegote así de grande lo sacamos con una raquetita con cuidado de no marcar el asiento viste este carbón que está grande acá sin raspar acá sin tocar acá de acá para acá es mejor si es con una rasqueta o algo yo estoy haciendo así para mostrarle a ustedes y ahora si va el cepillo a veces el carbón está muy pegado ahí quedó descarbonizada donde no podes pasar el cepillo es acá acá no podes tocar con el cepillo ni con grillo ni con nada esta parte si hay que sacar el carbón y cuidado de no rayar el asiento acá ya está usada sabemos que está usada la vamos a enverir y la vamos a aprovechar de nuevo bueno esto es una amoladora que lo correcto sería que lleva las protecciones y lo correcto es ponerse lente porque un alambre de esto te pudiera apagar un ojo yo tengo lente expuesto ahora no me ven pero tengo lente ahí va la otra si por ahí alguno te está cobrando para ver este vídeo te está robando la plata si por ahí vas a hacer un curso de mecánica te muestran un vídeo de esto te está robando la guita porque yo te lo subo gratis ahí va ve que está sucia ahí va acá la tenés y esta no te la enseñe en la escuela noche la ponemos en esta cabra primero le sacamos lo más rústico ahora con una espátula rascamos el carbón y volvemos a pasar la máquina eso es lo que yo hago que no se equivoque nadie de que yo muestre lo que yo hago con lo que está bien o estaría bien térmicamente hay mucha diferencia o capaz que no y así esto es válvula por válvula y ahí puedes un sistema que te sirva para ir controlando y viendo cómo está derecho la válvula y ya de paso lo limpia esto es una verdadera descarbonizada no un producto que se le echa para sacar carbón así se descarboniza una válvula bueno y ahora vamos a descarbonizar la tapa para eso vamos a usar un cepillito de copa para eso vamos a usar un cepillito de copa y vamos a usar el mismo taladro tiene que ser un acero bastante blando y flexible para que no raye los asientos técnicamente esto que estamos haciendo es una cagada así no mate lo digo pero yo lo hago así vos ves lo que haces problema tuyo que no me escriba nadie a decirme que este video tiene errores viste y ahí se saca el carbón de los asientos viste como queda ahora una sopletada y esmerilamos todo esto la precaución que tenes que tener es que este cepillo no toque nunca en donde va a apoyar el anillo de compresión podes jugar acá adentro todo lo que quieras sin rayar sin profundizar sin comer solo limpiar pero proteger esta superficie que mandamos hacer alguna mandamos hacer bueno algo interesante para mostrar es un pomo con nata con gasolina cuando no tienes compresor se usa mucho este tipo de pomo para ir limpiando y si tenes aire comprimido y por ahí no tenes el soplete a mano vamos haciendo esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto nuevo desarmamos las válvulas tan solo para hacer esta superficie la otra vuelta me preguntaban con que se lubricaba y que era el líquido ese que yo usaba este pomo actualmente tiene nata gasolina para los que andan en México entonces que hacemos agarramos la gasolina ahí más o menos tengo medio litro y voy a calcular una tercera parte más o menos de la gasolina desde la tercera parte a la mitad se lo voy a agregar de aceite aceite común aceite del que usa el motor aceite del que usa el motor 20W 50 o lo que sea le pones más o menos la tercera parte y ahí te queda un líquido espectacular para todo lo que es lubricar cuando estas esmerulando válvulas o estas bruniendo o estas haciendo ese tipo de cosas es este el líquido no hay misterio no se dejen vender líquidos milagrosos que no existen y este líquido se lo vas a enchufar a la guía para que la guía cuando vaya y venga esté lubricada acá tenemos la válvula y vamos a esmerilar primero con pasta gruesa para no hacer este video de esmerilado hay un video de esmerilado que te lo dejo en el enlace en la descripción de abajo tengo el enlace del video de esmerilado que ahí tiene bien el procedimiento como es un video más o menos de unos 15 minutos y te indica todo el procedimiento como es el video de esmerilado algunos me decían por ahí ponen un taladro al lado de la válvula que ya lo esmerilan eso a mi me parece que está mal ojo me parece a mi capaz que está bien hagan lo que quieran pero me parece que está mal yo ahí en ese video te explico cual es el procedimiento que a mi me parece correcto si te gustó este video hasta acá dale like ya viene la otra parte mirate este video que está bueno chau nos vemos lo que no se puede es fumar mientras me quita la válvula viste se hace mal para la salud y 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 algunos pueblitos de sello tienen como una vaina de plástico que la tenes que usar para meter el sello en la válvula y no se rompa este labio cuando pasa por acá por el seguro entonces vos pasarías la válvula con esta vaina o sea, pones la válvula, pasas la válvula por el sello y cuando sacas no te deja romper el sello en ese filo porque los sellos tienen un filo que es muy delgado y a veces cuando ponemos la válvula arrastramos ese filo y rompemos el sello para eso es esta vaina si no tenes esta vaina la podes hacer con algún tipo de cinta o algo, o vainas viejas de otros juegos hay válvulas que son muy redondas acá en la punta y no te traen esto porque no se rompe el sello pero siempre conviene tener estas vainas y guardarlas para armar lo otro es, vienen unos juegos, unos kits que son para clavar sellos y dejan el sello bien derecho de no tener ese kit con un dado, un dado de tuerca, buscar una medida que apoye en el filo del sello generalmente para todos los sellos con un dado 12 te pueden dar simplemente eso, hay unos kits que te venden para poner el sello derecho y todo lo demás lo mejor es ponerlo con ese kit, pero te doy este pique y te puede servir así es como lo hago yo, no? ponemos el sello en el destornillador ponemos el sello por acá apunta a donde vas a poner y ahí queda paradito el sello sacamos el destornillador lo empujamos suavemente con el dedo y lo alineamos que queda derecho cuando vemos que está derecho con el dado este lo hacemos apoyar y marcamos la posición hasta que quede derecho cuando lo tenés derecho, vas golpeando despacio y ahí va entrando se demora un poco más porque tenés que ir corrigiendo y viendo la alineación del sello para que no te quede torcido para todos lados pero bueno es más o menos como lo podés hacer sin aquel aparato bueno y ahí vamos poniendo todos los los sellos válvulas el sello válvulas con el tiempo se reseca y bueno y se cuela el aceite ahí por las guías válvulas y es característico de cuando sale cuando vos tenés el coche moderando y lo sacás te sale una nube blanca ahí bueno un tema pueden ser los aros y otro tema pueden ser los sellos válvulas y hablando del sello válvulas hay quien cambia estos sellos con con el motor armado y si se puede cambiar lleva un poquito más de trabajo se pueden cambiar después vamos a hacer un video de eso válvulas maravilloso es muy importante cuando estás poniendo la válvula la posición de la válvula y y y y y